Por las montañas de arroyo Vieron andar a mi padre Siempre con la frente en alto Paseando por los corrales Cuidando sus animales Como recuerdo la infancia Acompañando a mi padre Siempre arranca de su macho Paseando por los paisales Allá por el Buenos Aires Aunque los tiempos cambiaron Sigo teniendo a mi padre Es un placer que lo tengo Acompañando a mi madre Que Diosito me los guarde Ahí viene su canción, viejo Es un orgullo tenerlo Ídolo, mi amigo y mi padre Padre, tú has sido mi ejemplo En esta vida que tengo Los consejos que me dicen En el corazón los tengo Que cómelos hace el viento Ahora que soy hombre adulto Ahora sí puedo entenderte Las arrugas de tu frente No son causa de la suerte Siempre trabajaste fuerte Gracias a Dios en la vida Me enseñaste a trabajar Los consejos que me diste Nunca los voy a olvidar Como te quiero papá Los consejos que me acompañen Te quierokar Las mary Es un sueño Sonido